Bien, muchas gracias compañeros de control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Gusto saludarles a esta hora del mediodía a través de Hable Como Habla, todos los amigos televidentes a nivel nacional. Bueno, ustedes recordarán la emergencia que hubo en diferentes departamentos por aquellas lluvias del mes de octubre. Pues estamos con familiares que aún están damnificados aquí en la escuela Simón Bolívar, en el sector de la colonia, la Simón Bolívar, que es la Mercedes, ¿verdad? La colonia Mercedes, pero ellos son o vivían, tenían su casita en la colonia 3 de Mayo. Ahí en ese incidente fue donde murió ahogado Vladimir, ¿cuál ha pedido Vladimir? Vladimir Ocoli. Mendoza. Mendoza, Vladimir Ocoli Mendoza murió, recordamos todo lo que se vio, toda aquella tragedia. Pues ahí tenemos video ustedes actual de la casa donde ellos vivían, esta familia Bonilla Macías, esta familia Bonilla Macías conformada por Doña Jenny, ¿cómo se llama tu papá? José Luis Bonilla. Con José Luis y Alvarado está Alexander Breini y también Edwin. Ellos viven aún aquí en esta escuela, pero la preocupación, Jorge y Cecia, es que a ellos ya viene la etapa escolar, ya vienen las matrículas, ya viene el inicio de clases. Estaba a la vuelta de la esquina, el 1 de febrero lo tenemos a la vuelta de la esquina e inician las clases. Y esta es una aula, esta es una aula que utilizan para dar clases, para impartir las clases y es la preocupación de ellas. Doña Jenny, desde aquel 3 de octubre, 3, 4, 5 de octubre, donde fue la emergencia, donde se inundó su casa, no solo suya, sino que varias, pero la más afectada fue la de ustedes. Entonces, está inhabitable, llegaron las autoridades de Copeco, llegaron las autoridades de la alcaldía también. ¿Qué les dijeron ustedes? ¿Qué propuesta? Después de tres meses, seis días, ¿de qué ha pasado todo esto? Ah, es que nos dijeron los de Copeco que nos iban a ayudar y ellos los sacaron de la casa y vinieron acá a dejarlos acá en esta escuela. Pues acá, aquí ya me dijeron a mí que ya la pieza la van a ocupar porque ya se van a iniciar las clases. Ya a partir del primero de febrero, ya inician las clases y nosotros estamos preocupados porque nosotros no hayamos a dónde irnos. Y nosotros queremos denunciar a Copeco porque aquí estamos por Copeco, aquí en esta escuela, porque él nos sacó de allá, de la casa. Pero en la casa donde ustedes vivían antes, no pueden vivir porque prácticamente quedó solo un pedazo. Sí, allí en la parte donde nosotros vivíamos, nosotros ya no podemos vivir ahí porque en otro invierno que venga, nos va a buscar otra vez. Entonces nosotros queremos que nos ubiquen a donde, a donde, a donde, él nos prometió a David Chávez que nos iba a ayudar con una casita. Pero él el otro día vino e hizo una concentración acá y se hizo el loco cuando nosotros le dijimos de la casita. Entonces nosotros lo que queremos es que nos digan si nos van a ayudar porque nosotros ya tenemos tres meses y seis días con hoy y nada que nos han resuelto. Entonces nosotros queremos que nos ayuden. Y yo a donde sea que me den, yo me voy, pero yo lo que quiero es que me ayuden porque aquí viera cómo sufro yo, porque yo no tengo ni familia. ¿Por qué sufren? O sea, ¿le vienen a decir que tienen que salirse de acá o qué? Sí, que me vienen a decir, que me salgan y me humillan acá porque ellos... ¿Qué nos pasa humillando? Las que vienen a las 10 días en la tarde vienen acá y me humillan. A veces el señor El Guachi, cuando yo quedo sola me vienen a humillar acá. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen para que usted sienta que están en contra de usted o que la quieren sacar de acá de la escuela? Sí, que ese señor de ahí me pasa diciendo, doña Jenny, ya van a iniciar las clases, porque yo creo que van a ocupar la pieza. Ya dije, no, pero nosotros no los podemos salir durante... no los saquen, tienen que ubicarlos en otro lado, pero así nomás nosotros no los podemos salir, aquel don que va allá. Y yo cuando voy al baño, él me anda vigiando, a ver qué ando haciendo yo. Entonces yo le digo... Vemos que su esposo está postrado, ¿qué le pasa? ¿él está enfermo? Él, mi marido, no puede trabajar porque le ha salido una úlcera ahí en el pie y él no puede caminar y él ya a tiempos está enfermo. ¿Ya recibió asistencia médica él? Sí, allá sí, estuvo en el hospital de escuela, pero lo trajimos de allá porque le querían arrancar la pierna a él. ¿Le querían emputar el pie? Sí, entonces yo, pero yo mejor me... mejor le digo, no, mi hijo, ahí está, como sea, a ver, le digo yo. A ver, con el que lo recebimos, vamos a ir a HCH, le digo a mi hijo, vamos pues, me llevaron allá. Ah, ustedes lo oímos. Doña Jenny, tranquila, doña Jenny. Rixi, Alexander, pues la situación de ustedes es difícil. Tú tienes tus hijos, dices que tampoco tienes cómo matricularlos en la escuela porque, bueno, si la matrícula escolar es gratis, no se cobra. Y ya está preocupado porque supuestamente aquí cobran entre 800 y 1.000 lempiras para matricular a los niños. Pero, Alexander, ustedes han estado trabajando, han estado buscando la forma como obtener para vivir porque veo que aquí están en la misma situación. No tienen cama, solo están con las colchonetas y están utilizando las sillas que los alumnos, los pupitres que los alumnos utilizan para recibir sus casas. Exacto. No, es que mire, el problema este es aquí, que aquí los han dejado abandonados por lo mismo, tanto que tal vez, me entiendes, las ayudas vienen, va, pero a nosotros no los llegan, pues. Y yo no sé por qué son así. Y la necesidad... ¿Por qué dicen que vienen ayudas y no les llegan a ustedes? O sea, les digo yo, porque aquí la verdad es la cosa, nosotros con los coordinadores de aquí, va, nosotros no tenemos nada que ver, va. Ni les hablamos ni nada, me entiendes, ahora somos enemigos por lo mismo tanto, porque nosotros pertenecemos a la 3 de mayo, va, y siempre que ha pasado la situación a nosotros, se ha ido a meter otra gente. Entonces, dicen que ellos no tienen por qué andarse metiendo ahí, va. Y entonces, como nosotros como afectados, no podemos opinar, no podemos hacer nada. En qué oportunidad que pasó la tragedia, donde ustedes, donde quedaron sin casa, donde murió Vladimir, ¿quién les ofreció? O sea, llegaron a la autoridad y les ofrecieron a ustedes reconstruirles la casa o reubicarla en otro sector. Llegó, llegaron unas guías que trabajan con David Chávez, ¿verdad? Pero a esas personas nosotros ya no les hablamos, ¿me entiendes? ¿Por qué no les hablan? Por problemas, por lo mismo tanto, que no les gusta, pues, lo malo, ¿me entiendes? Entonces, como le digo aquí, si usted no apoya lo malo, no es partícipe. ¿Cuándo es más lo que es? O sea, que ellos consigan las ayudas y las desvían, no llegan a los beneficiarios. Eso es lo que le dicen a la gente de aquí, pues, de la comunidad, pues, que ellos son los que miran todas las injusticias, va. Porque ellos miran que nosotros estamos aquí necesitados, va, y miran que a nosotros, pues, nunca nos ha llegado nada. Y está bueno, pues, que hagan lo que han hecho, pero necesitamos, queremos denunciar también a Copeco, también, porque él los sacó de la casa. Y si no los iba a ayudar él, dijeron que se estaban aliando con la alcaldía. Después la alcaldía dijo que los habían sacado las guías. Después las guías dicen que fue Copeco, después Copeco dicen que fue el Coden. Y cuando usted pregunta por los jefes, nadie se conoce. Ahora, ¿la casa de ustedes prácticamente no se puede vivir o se puede rescatar algo? O sea, usted sabe que nosotros, a nosotros los dijeron los de Copeco y la alcaldía que nosotros no podíamos volver a vivir ahí, va. Que los iban a supuestamente a reubicar ahí por Tatumbla. David Chávez supuestamente los iba a dar una casita, va. Pero como los papeles, las personas que hicieron los papeles, no se sabe si llegaron o no, ¿me entiende? Entonces nosotros aquí seguimos esta situación y aquí estamos, pues, y los tocó y los... Estamos aquí con el agua al cuello porque estamos a la vuelta de la esquina para que inicie las clases. Y realmente sí van a tener que desalojar porque este es un aula donde se recibe, es utilizada para impartir clases. Exactamente, es una aula, pero nosotros queremos que haganle un llamado al señor presidente para que tal vez él no se dé cuenta de muchas cosas, que tal vez él nos puede brindar una ayuda. Y vino la chava también de vida mejor, vino. Mi papá les dio todos los papeles, todos los documentos, le pidieron y también no se volvieron a asomar ni la alcaldía, ni Copeco. O sea que los dejaron aquí, solo vinieron a hacer el movimiento en el primer mes y estuvieron viniendo a periodistas, haciendo ahí el plante, pero de ahí vino Copeco ahí, pusieron un man ahí que es bolo, más bien a cuidarlos aquí, un metado Carlos Argueta, le preguntábamos a él por qué... Carlos Argueta, ¿con quién trabaja? Con Copeco, ese man y después ese muchacho. Nosotros no nos interesa la vida personal de él, pero los enoja la irresponsabilidad de él, porque él es irresponsable, porque él, o sea, no nos interesa a los demás, ¿verdad? Sí, bien. Muchas gracias, Alexander. Doña Jenny, esta es la familia Bonilla Macías. Ellos residían en la 3 de mayo, las lluvias del pasado mes de octubre, pues les llevaron a casa donde murió Vladimir Mendoza Méndez, ¿verdad? Vladimir murió ahí, pues ellos están clamando a las autoridades que les ofrecieron reubicarlos, pues que lo hagan de inmediato. Ya pasaron tres meses, más de tres meses, y ellos están siempre aquí en esta escuela. En la escuela van a utilizar la aula para las clases a partir del mes de febrero, y es importante que ellos puedan salir de acá, porque no pueden estar compartiendo con los niños que van a recibir el pan del saber. Compañeros, junto a José Oseguera y Brian Seis Cruz, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias, Anderson Soto. Gracias.